Ashley es una paciente de solo 19 años. Ella vino a My Cosmetic Surgery a realizarse el procedimiento de reconstrucción con FAD Transfer. Este es uno de los más comunes que realizamos acá. Es que todo el mundo en Miami quiere como que moldear la figurita y las compis, tenerlas pues bien abultadas. Eso es un rato de las latinas también y de los que somos descendientes de latinos. Cuéntame Ashley, ¿cómo supiste de nosotros? Bueno, supuse de una amiga que vive en Lijaya dos horas aquí como yo. Y me dijo, entonces quise probar y me encantó. O sea, tú ni siquiera vives acá mismo en Miami. No, no, yo dos horas aquí. O sea que nuestro reconocimiento está llegando un poquito más allá, a las afueras. ¿Qué te pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Tú con solo 19 años, eso quisiera precisarlo, con solo 19 años vienen acá e intentas cambiar tu figura. O sea, nunca, no hay una edad específica para empezar a cambiar y una edad límite. Entonces cuéntame. Estaba más gordita, entonces quise, tú sabes, ya quitarme todo y ponerme, tú sabes, y ponerme más cookie mejor. Cuando le dijiste a tu familia que querías realizarte este procedimiento, ¿se asustaron o te apoyaron totalmente? Me apoyaron totalmente, en todo. Qué bien. Y cuéntame Ashley, cuando cambiaste, una vez que te realizaste el procedimiento y llegaste allá, ¿qué te decía la gente? La gente que te conocía antes y ahora te ve así. Dice, wow, cómo andas, tú sabes, quedé súper bien y todo. Y tus amigas seguramente locas por venir acá a My Cosmetic Surgery. Sí, ya una tiene fecha para hacerse los senos aquí y todo eso. Qué bueno, ¿y tú te embullas para otro procedimiento? Claro que sí, más para adelante. De hecho, recomendarías entonces My Cosmetic Surgery a todas las personas que están pensando hacerse cirugías o procedimientos cosméticos. A todo el mundo, quien quiera venir para acá que venga. Ya te sabes el número que marcaste al inicio, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.